Bienvenidos a esta breve demostración o tutorial, si queréis llamarlo así, de las prácticas de tiro de Fútbol Star. Una vez que pasemos al campo de entrenamiento, tendremos en pantalla la ejecución y el modo de llevar a cabo dichos lanzamientos. Ahí va nuestro primer gol. También podéis aplicar distintas posiciones o efectos, pero bueno, para no complicarnos, en esta ocasión golpearemos en el centro del balón. Si os fijáis, también aparece una barrita de potencia y de precisión. Esto, bueno, es cuestión de probarlo un poquito, pero os aseguro que resultará muy útil en el terreno de juego. Más que nada porque son situaciones que se dan en los partidos, vamos, durante los encuentros. Y dependiendo de las decisiones que toméis, pues afectará vuestra valoración global como jugador. Si no, pues siempre tenéis la posibilidad de activar el tiro sencillo, eso viene de los ajustes. ¿Veis? Y el último por aquí. Ahí está. 10 de 10. De todas maneras, si se os sigue resistiendo, ya sabéis que podéis contar con redondillo, que es el balón ese que tenéis ahí arriba a la derecha. ¡Ánimo! Y gracias por pasar por el vídeo. Chau. 27.